El cofre me está llamando, no te voy a engañar Difficultad 3 Se hace Casi Falle a breve No, no, no. Vale, ¿alguno de los dos llevas vacanzuas? Dime que sí. Ninguno llevaba ganfugas. ¿Qué dices? No te diré nada. No te diré nada. ¿Se puede subir por aquí? No te diré nada. 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 Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mierda! 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 Su jardín... ...¡risa solarte! No, no, no. No, no. No, no. Escucha, merece la pena morir. Bueno, adelante. ¿Por qué lo abráis? No. 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 Ah, hola. ¿Puedo molestarte un momento? Eh, claro. Eh, apunto todos mis gastos en un sitio. Si te esperas un segundo, te lo digo. Porque es el último gasto que tuve más que nada. Gracias por ver el video. A ver... Daré por hecho que es este cobro de 6.33. ¿Qué dices? Vale, tengo un cobro de 6 con algo. Supongo que será ese. No me ha salido muy barato. Porque este suele estar mucho más barato. No me ha salido muy barato. No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. ¡A la gente le encanta! Vale. ¡Que sorpresa encontrarte aquí! Le debes los beneficios de Anani. No creas que puedes seguir este club. Si, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vale! ¡A la gente le encanta! ¡A la gente le encanta! ¡A la gente le encanta! ¿Tú eres tú, amigo? Mejor vuelvo con la policía. ¡Puedes detenernos! ¡Pare! ¡Ya eres mío! ¡Atrú! ¡Pare! ¡Y ahora viene lo mejor! ¡Toma por culo! ¡Ah, también te voy a decir por 400 francos de mierda! ¡Ni las gracias te doy, pero bueno! ¡Pare! ¡Que tengo que conseguir ciento y pico mil! ¡125 mil creo que era! ¡Volant! 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 ¡Pero hasta luego lo primero que le voy a cambiar es la capucha! ¡No me gusta nada la que lleva ahora! ¡Gracias por todo el mundo! ¡Oye, señor, ¿por qué le quantité?